Nos encontramos en la institución educativa Manuel Rodríguez Torises, celebrando el encuentro folclórico y cultural del municipio de San Diego, del Magisterio Nacional. En esta oportunidad vamos a presentarles la intervención de la profesora Amalfi González López, quien va a cantar la canción El Alfarero de la autora Nancy Ramírez. Amalfi González Amalfi González Y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer violar porque con el fuego me voy a hacer pasar quiero una risa cuando no lo amas quiero una alabanza en lugar de tu hija quiero tu confianza en la universidad y quiero que aprendas también a tu verdad y eso es la verdad es la verdad que escribo muy bien un día orando le dije a mi señor tú en tu anhelo y yo en barro son morder mi vida a tu parecer haz como lo quieras hazme muerte me dijo no me gusta te voy a quedar te voy a quedar y en los pasos te voy a transformar pero en el proceso te voy a terminar te voy a matar porque con el fuego me voy a hacer pasar quiero una sonrisa cuando todo no va a parar quiero una sonrisa quiero una sonrisa en lugar de tu hija quiero una sonrisa quiero una sonrisa en la universidad y quiero que aprendas también a perdonar muchas gracias ¡Gracias!